Yo soy Sole y creo firmemente en la capacidad de la literatura y de la lectura para hacer nuestras vidas más libres, más felices y mejores, en el mejor sentido de la palabra. De hecho, una de las razones principales que me ha llevado a convertirme en profesora de lengua y literatura en un instituto es transmitir esta gran pasión por la lectura que actualmente considero especialmente necesaria y casi un acto de rebelión contra este sistema que nos roba, sin que nos demos apenas cuenta, nuestro tiempo y nuestra atención. Como decía Kafka, la literatura es una expedición hacia la verdad. ¿Por qué? Incluso antes de que existiera la escritura, antes de que existieran los libros, ha ido registrando, reflejando, como si de un espejo se tratara lo más importante y lo más verdadero para hombres y mujeres de todos los tiempos. Este espacio busca convertirse en un oasis de escucha, de atención, de reflexión, en medio de toda esta vorágine virtual, en el que podrás encontrar recomendaciones sobre lecturas clásicas, contemporáneas, viajes literarios por las vidas de diferentes autores y autoras y sus obras más significativas, narraciones de los cuentos más asombrosos y lecturas de los poemas más fantásticos de la historia de la literatura. Todos estos contenidos estarán también disponibles en formato podcast, que de momento tenemos en iVoox, para que también podamos, además de escuchar con los ojos, pues escuchar y leer con los oídos. Os animo, por tanto, a seguir este canal, en el que, en palabras del famosísimo y genial Quevedo, con pocos, pero doctos, libros juntos, escucharemos con los ojos, pero también con los oídos, a los muertos, y estaremos en conversación con mentes mucho más originales que las nuestras.